¿Lista para el brinco? Lista Bueno y vamos para Estados Unidos Ya estamos aquí en la orilla de Del río ¿Río qué se llama? Río Bravo Para pasar para México Así ha de ser Ha de ser más grande Bueno, a ver Pero me imagino que Ha de ser parecido acá Vamos a ver allá Este es el río Madre Vieja El río Madre Vieja Ya cerca de la playa Ahí está el muchacho Motos no pasan para allá Imagínense que Se le caiga a su moto ahí Esa es la calle que va a dar El semillero ¿Esta es la calle que va a dar aquí? Este Esta es Para el semillero Ajá, para el semillero Hay bastantes casas ahí Este Yo para allá no conozco No conozco No ¿Y quién pasa las motos? El que está allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que van a pasar Vamos a ver ¿Dónde está el muchacho? Lo voy a acercar bien Porque no lo veo ¿Y qué está haciendo? Lo voy a acercar bien Allá lo Allá lo van a pasar Allá lo van a Va a pasar ¿Van a pasar? Luego van a pasar Van a pasar Ahí vamos a ver Cómo pasan las motos por aquí Allá está el muchacho ¿Qué está pasando? Allá está Allá está Está haciendo sus necesidades El pobrecito Ahí está para Ticaluno No Es la aldea Están muy niños La aldea Es más para donde Es más para donde Para donde Ah pero ahí ya se puede ir Uno por allá Ya ¿Van a cruzar para el otro lado? Sí ¿Cuánto cuesta? El moto ¿Van a pasar o aquí? El moto ¿Van a regresar? Para allá son cinco Y la avenida son cinco Son diez Son diez Ajá Estos son los novedades Sí Aquí salude la cámara Y ustedes ¿Van a regresar? Sí Mi hermano Por donde Trae la nota Vino Mi hermano A pasar Y Estos son los que van para allá Para allá Pero se agarran Ahí va Bajaba todo Y se agarraba Para allá queda El sonido Allá El sonido Interesante Allá viene una moto Pero para el semillero Se puede ir por allá No queda No queda muy lejos Sí Ah pues ya no Ya no Queda cerca No queda tan cerca Ahí el semillero Ticanlu Si está cerca Es igual Casi todo ¿Puedo hacer? ¿Quién es más lejos Ticanlu O el semillero? Igual Casi todo Igual Casi todo Ah Entonces ya va Y para que ya salió Ya no hay pisita Tendrán están saliendo Ah Ahí le voy a seguir Que me da el favor De subir Usted Dice Le va a hacer el favor Que la suba Y cuántas motos Se pueden pasar Los que quepan Le ponen la tabla ¿Pueden subir la moto a usted? Ah No sabe ¿Y cómo era así? No, me ponen la tabla Yo ya no Ah, no, como tú la puesta Ahí no puede caer Ah, Dios, tiene fuerza La moto era así Bueno, se lo dejaron por allá ¿También? Por allá Por allá Ah, por aquí Este gran parada Ahí en la otra noche Ah Llenó anoche entonces Sí, sí, anoche Está aquí La onda Mmm Como a toda la zona Ya con la tabla Sí ¿Sabes que vos no podés? Puedo, pero me cuesta ¿Te cuesta? O sea, mi primo sí Porque ahora me mueve la tabla Mmm Empecé ahí a saber si puede Si les cuesta subir eso ¿Me va a subir usted? Ahí está Ayúdenle, Isa Ayúdenle al niño Ay, Dios Primero se la apago Vamos a ver Si puede Déjale, déjale, dice Déjale, déjale, dice Ajá Andá allá Y dale Y dale a la tabla Sí A la tabla Sí A la tabla Sí 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 No Espérate, espérate Vátejame para allá Para allá Chá, chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá Chá, chá 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 No le vayan a botar la moto hay un hoyo allá en esa calle a la gra no isaia va a subir la otra más o de más o la es una vez ahorita ya le ayó ahí va a decir ya le hallé ya le hallé a cómo votarla saludar pues algún saludo que quieras mandar pues sí pero aquí ellos están esperando para que ustedes lleguen allá va para cruzar para este lado ¿no puede manejar moto usted pues? no, no puede sí, es bueno aprender ¿usted sí puede? yo sí ¿cómo en 3, 4 días aprendí? ajá, me daba miedo sí ya aprendió ese cuando caiga la moto ahí se va a quitar los gaites bueno, vamos pues recto no, no va para Facebook no, no va para Facebook va para YouTube allá se hizo profesional Isaías no quiere venir a trabajar aquí mejor Isaías se va a venir a trabajar aquí mejor dice nuevo lanchero nuevo lanchero eso Isaías con una vez que uno ya con una vez más que suficiente sí me voy a mojar tomo ya me mojé allá ajá no me caigo ahí no ¿segura? no ¿segura? ¿qué otra? ¿qué otra? ¿qué otra? no, broma para que caiga aquí amontonada tome ay sus gaites bueno bueno llegué ¿cómo? ahí tienen que jalar al lado por allá ¿quién no tiene que jalar? ah, ya viene otra ¿el lanchero? ah, fue el que nos topamos allá en la tienda mire no nos dijo nada que era lanchero mire tiene que aprender a jalar el lazo ahorita aquí ¿cómo lo jalo? y donde quiera pues sí dele pues a ellas nada compañero de trabajo no más ajá ay, qué feo se siente colorado se pone Isaías si me fuera de tu pa dele vamos tú puedes ajá cuando vayamos me duele vaya que lo paga ya ya más adelante que se pare más adelante que se pare ay, qué bonito ¿cuándo comien eso? jajajajaja es chisadilla nuevo lanchero ¿ve? esto es pan con mil ¿sabes que es lo bueno? aquí no vamos a pagar nada ahora jajajajaja ¿estás seguro? mire ¿cómo le vamos a cobrar? un chá dice hoy no le van a cobrar dice bien ay, ve y tres motos cuatro motos hay para pasar santo dios vais ahí tiene trabajo para subir cuatro motos mire 5 o 6 motos esta no, no, no llegamos se cansó y selle va que ¿y ahora? dele ay, qué feo yo siento aquí vos saluda a la cámara mija hola si dele a la tabla ahí 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 cuidado se va a ir la pared espérame 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 ahí va a subir la moto Isaías espérame y perdón ahí ve hasta el kite se la reventó la pata subire la pata como esa no pesa esa moto no pesa esta cobrando lo que hizo se cansó dice ella se le reventó el kite alguien que le quiera comprar están subiendo los costales ay 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 cansa eso ayúdele a bajar el costal ya no aguanta bueno estuvo bonita la aventura estuvo bonito la aventura si bastante lo bonito que ahí tiene la garrucha le mantiene la línea de la lancha para que no se vaya bueno espero que les haya gustado este video es una aventura muy bonita nos vemos adiós cuatro motos cuatro van a subir cuatro va y no les ha dado vuelta puros niños trabajando aquí miren ganándose la vida honradamente pasando las motos va pues gracias adiós ahí está un saludo para todos los vecinos de guanapé eso bárbaro si yo lo que estoy diciendo que es lo que lo que lo que hace que la lancha no se vaya no se vaya para abajo esa cadena que dice bailando ah pero me sacó la risa miren la mayoría que trabajan acá en las bananeras dejan las motos allá todas esas motos que están allá son de los que trabajan en esta bananera de aquí o sea como saben que van a regresar dejan las motos ajá y como pasar por personas creo que cobran menos quizás no igual cinco ah ya están preparando la otra lancha el cuñado dijo la niña y ya llegaron al otro lado aquí en Guatemala aquí en Guatemala puros niños trabajando en todo lugar van a haber niños trabajando y en las en las tabaqueras me he dado cuenta no lo sabía está todo nuevo para mí en las tabaqueras es cuando los niños más trabajan a veces es más costoso por allá si allá es más costoso porque no hay bordo como acá aquí si hay bordo allá no acá tienen sus hamacas para alcanzar en la gente ajá allá van allá van a bajar la primera a ver cómo les va ahí ya le saben el ya le saben el rollo rápido la bajó ahí saludos al chavo verdad que saludó me gustó la actitud de él me gustó la actitud de él no todos son así con esa actitud es como allá abajo el otro el de la moto grande ajá tiene bonita actitud ahí saludos ahí para recibir este video y que Dios me lo bendiga a todos a todos Dios lo bendiga lo guarde donde quiera que vaya que van bien tipos ellos fíjense cómo está ahí allá feo lo bueno es que anda motona pero sí allá allá le va a tocar bajar los piecitos igual ahí donde se va a bajar ahorita ahorita ah sí ahora que chineye al cuate para que no se moje chineenlo chineenlo para que no se entusie a cuacus va a tocar que chinear al cuate es que ellos quizá no son de aquí va no 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 vamos a ver se le está yendo la lancha ajá ya se los me viene el bolso jaja como me bajo ah ya se va a quitar los zapatos a ley tiene que quitarse los zapatos ya lo veo están diciendo que por allá hay agua ah sí Si, se van a mojar siempre Bueno, nos vamos ya